Y empezando con las informaciones, uno de los servicios de reserva de restaurantes más populares de Australia ha creado una lista negra de clientes que reservan mesa y después no se presentan, provocando al restaurante pérdidas económicas. En esta lista tienen a más de 3,000 personas que, aunque intenten hacer una reserva sin utilizar el servicio de DIMI, podrán ser rechazadas porque constan en una base de datos facilitada a los restaurantes. DIMI es la mayor empresa online de recomendaciones y reserva de restaurantes de Australia, propiedad de TripAdvisor. Según explican algunos propietarios de los restaurantes, el sábado por la noche es un servicio rentable, pero lamentablemente hasta una quinta parte de las reservas fallan, lo que provoca pérdidas significativas. Los restaurantes se quejan de que quienes realizan la reserva ni siquiera se dignan a llamar por teléfono para anularla. Comentan que no les importa si se les avisa con solo media hora de antelación, al menos podrán ofrecer esa mesa a otros clientes. DIMI ha realizado otros cambios en favor de los restaurantes y ha permitido que los establecimientos almacenen los datos de las tarjetas de crédito para que en el caso de que los comensales no aparezcan y no cancelen la reserva, los menús puedan ser cargados a ellas. Me parece fantástico. Me parece muy bien. Eso es bien, pero lo de la tarjeta no creo, ¿no? O sea, te deben cobrar un fee por tú no cancelar. A mí me parece genial. Bueno, cuando tú llamas, quiero una reserva así, bueno, mira, tiene que pagar 50%, un mínimo, dame 50 dólares. Sí, yo creo que sí. Ahí, consciente. Porque uno tiende a tomar a la ligera el tema de las aplicaciones adiques porque puedo reservar, entonces, bueno, me tomo a la ligera. Entonces, eso le da como un poquito más de seriedad. Lo que pasa es que muchas veces hay personas que van a hacer una reservación en un restaurante y, ah, tú vamos para el otro, entonces se van para otro sitio, se olvidan del otro sitio, te dejan uno enganchado. Yo era parte... Entonces, es un problema. Yo era parte... Que tú dejas de ver esas mesas esa noche. Cuando vivía en los Estados Unidos, yo era parte de un grupo que te guardaba, o sea, el grupo tenía unas reservas X cantidad en los restaurantes. Y, por ejemplo, si abrió un restaurante nuevo y se llenaba, el grupo tenía como, vamos a decir, tres mesas disponibles. Entonces, si tú reservabas y no ibas y no cancelabas, tú podías cancelarlo como tres veces. Igual, si tú cancelabas las más de tres veces, te quitaban del grupo. O sea, era o llamar a cancelar... Muy bien, está bien. O simplemente no cancelar porque igual te están dando la facilidad de tú tener la mesa y te quitaban el privilegio si tú cancelabas más de cierta cantidad. O sea, que eso está genial. O sea, no está bien que la gente haga eso porque de verdad tú tienes que respetar que un restaurante tiene una cantidad de dinero que deja de vender una noche por culpa de tres zangas, ¿no entiendes? Eso.